Hola, estamos en Pumimotor y les hablaremos acerca de la motoazada o motocultor Uxbarna. Un motocultor o una motoazada es un tractor de un solo eje operado por una persona que va a pie mediante una dirección o manubrio, también se le conoce como manillar. El manillar es ajustable y podemos encontrar en él todos sus mandos. Es un equipo de embrague directo y de aceleración variable. La función principal de un motocultor es la preparación o labranza de suelos para la siembra. También podemos usarlo en potreros para oxigenar el suelo. Con un equipo de estos podemos encontrar mayor rendimiento y hacer las labores de preparación de suelo de una manera más fácil. En este caso estamos observando un equipo con motor diésel. Es el modelo 545. Es un equipo que cuenta con un motor de 9 caballos de potencia, cuenta con unas llantas para su fácil transporte y con un ancho de trocha. Ya sus cuchillas tienen un ancho de trocha o de labranza de 1.35 metros. Alcanzan una profundidad. Este equipo cuenta con dos velocidades. Con una velocidad hacia adelante, cuenta con reversa y también con su punto neutro. También podemos encontrar en este equipo un chasis robusto. También un marco que sirve de protección al motor. Su transmisión es una transmisión reforzada y totalmente sellada. Como les comentaba ahorita, el manillar de este equipo es un manillar ajustable. Se puede ajustar dependiendo de factores tales como la estatura del operario o las condiciones del terreno de trabajo. Las asadas cuentan con unos pines de fácil acceso para el fácil monte y desmonte de las mismas. Igualmente también de sus ruedas. El equipo cuenta también con un filtro de aire húmedo. Este filtro nos va a proteger y nos va a ser más eficiente en la purificación del aire del motor, ya que cuenta con un baño de aceite. Para este modelo, dice, podemos encontrar también un trailer que viene como un accesorio adicional. Es un trailer con un asiento para el operario con capacidad de 500 kilos para labores de transporte y carga de mercancía. ¡Gracias!